Lo último en tienda, papelerías Panamericana, Dollar City y Home Center. Este video viene en formato diferente, suscríbanse para que no pierdan todos esos detalles. Miren todas estas bellezas. Claro está, esto es en papelerías Panamericana. Llegamos a la tienda Dollar City, donde conseguimos accesorios y decoraciones para nuestro hogar. Estos pinos navideños, ahí están los precios, a $14,000 pesos. Conseguimos stickers para las manualidades, los DIY. Estos moños están súper elegantes, muy lindos, a $16,000 pesos para poner las coronas. También las consiguen a $12,000 pesos. Y aquí estas guinaldas, también están en $10,000, $12,000 pesos. Estas mallas son a $7,000 y con estos pueden hacer decoraciones para la corona, para Navidad. Aquí consiguen de todo un poco. Continuamos con nuestro tour recorrido por tienda Dollar City. Lo último en Navidad o en la tienda. Miren todas estas esferas a $14,000, $16,000, $12,000, los bastones, las coronas, los arbolitos o pinos navideños en madera. A $7,000 pesos estos conos, vienen dos unidades. Estas latas para organizar las galletas son a $10,000, $8,000, $12,000, esferas a $4,000, $6,000, $12,000, a $10,000. Miren toda esta preciosura, belleza, me encanta esta tienda, ya que trae cosas de buena calidad, bonitas y económicas. Miren estas casas, los rehenos, todo esto, miren estas nuevas guinaldas que han llegado. A $14,000, a $14,000, a $16,000, estas velas navideñas, pinos, aquí hay extensiones navideñas, botas, gorros, sombreros, pinitos, árbol navideño a $16,000, a $10,000, estos guajalotes a $18,000, son pájaros, claro está. Toda esta decoración, nueva mercancía, tendencia en papelerías panamericanas, hay desde 34 en adelante en las esferas, estos candelabros están hermosos, divinos, a $69,900, estos papá no es a $119,900 pesos, esto es un centro de mesa, Miren lo divino a $119,900 pesos también, estas aldillas, aquí en papelerías panamericanas consiguen diferentes rehenos navideños, ya que ha llegado un surtido muy variado y hermosísimo. Miren estas aldillas a $44,900, miren toda esta preciosa, a mí me encantó, wow, este árbol plateado está divino, dice elegancia, las aldillas, miren los precios, hay diferentes precios, osos polar, También estos osos los pueden poner en el árbol, estos cascanueces, donde ustedes más quieran o les convengan o deseen ponerlos, háganlo. La decoración se pone o se coloca en el lugar que ustedes deseen, lo ponen, si está bien lo dejan y si no les convence van cambiando de lugar, esa es la idea. Miren esta preciosura, son a $24,900, son pocillos, estas de acá son refretarias $49,900, y estos son anillos de servilleta a $59,900. Llegamos a los árboles navideños, $449,900, y estos son candelabros en forma de círculo, tiene cuatro velas, pueden usarlo para ambiente, a $70,000 pesos, miren esto. Continuamos, tienda Dollar City, Panamericana, Home Center, miren esta belleza, wow. También hay una que otra foto de tiendas Easy, y miren toda esta guinalda, a $24,000 pesos el paquetico, y estos de acá si son cariñosos, pero son fabulosos. $84,900, el tarro de bolas o esferas navideñas, estos pinitos los consiguen a $257,260, estos así están preciosos, no tenían el precio el día que grabé. Y estas esferas son antiguas, pero muy hermosas, cuando digo antiguas es que han venido muchos años, ¿no? Aquí encontramos diversidad de arbolitos navideños o pinos navideños, preciosos, elegantes, suscríbanse que es completamente gratis, mis amores. Miren, aquí traemos, wow, qué hermosa. Con estos renos pueden ustedes hacer su centro de mesa, pueden hacer corona, decoración para la cocina, el baño, el comedor, el recibidor, de todo. Miren, estos son unos espejos, pero a la vez unas bandejas, son a $200,000 y pico, y las otras a $100,000 y pico. Miren esta preciosura. También hay candelabros en este estilo. Ay, por esto me encantaron, son a $257,249,900. Los renos tienen diferentes precios. Estos son candelabros, hermosísimos, bello. Los más grandes son a $21,000. Y continuamos con nuestra corona de al viento. Ideas navideñas, decoraciones, miren, multifuncional. Tendencia navideña en Home Center. Dollar City, papelería hispana americana. Lo último en la tienda, lo más nuevo lo consiguen en esta belleza. $400,000 pesos, vale, este pesebre de 30 centímetros. Traje nueve piezas. Estos son dispensadores de jabón. Ah, $40,000 pesos, $39,900. Miren esta belleza. Aprecien ideas, novedad. Wow, única y diferente. Tienda Home Center Sodima. Dollar City, papelería hispana americana. ¿Quiéns Home Center consigue en Santa Claus? O papá no es de $120,000 pesos. Estos son para los postres, las tortas. Estos platos son de vidrio hermosísimos, bellos y elegantes. Y lo que sigue. Toda organización para la cocina en Home Center. Enteltabla madera, de madera, en diferentes versiones, vajillas navideñas, vasos, mantequillera. Miren, $257,900. ¿Valen o cuestan estos renos navideños? Estos tienen estilo a Bambi, pero miren esta belleza. Papelería hispana americana. Continuamos con nuestro recorrido. Pueden comprar las velas. Estos son candelabros a $49,900. Las velas son multifuncional. Y las pueden guardar. Bendiciones, suscríbanse. Gracias a Dios y a ustedes. Gracias.